Es una colaboración magistral desde Colombia, con Seca, Kevin Roldán. Vamos a enseñarle a esta gente cómo se hace esto. Una en un millón, Remix. Come on. Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella. Los hombres se pelean cuando pasa, tienes la envidia de todas las nenas.